La más bella historia de amor, la escribiremos tú y yo, con todo lo que sentimos, cabalgando el corset del destino. Ay, qué banquete me estoy dando. ¿Cómo están todos aquí? Miren, feliz. Miren lo que les traigo. El maestro Álvaro Torres. Aquí estoy en su casa, en una esquina muy especial para él. Este es el ambiente que inspira al maestro Álvaro Torres, donde él se encierra consigo mismo para crear, para sentir y para, bueno, con esta compañera, con esta guitarra, Álvaro Torres, crear esas maravillas de canciones tan románticas. El último romántico será. Bueno, es que si aparece otro, mira. Álvaro Torres, Álvaro Torres, Álvaro Torres, Álvaro Torres. Bueno, yo creo que el agradecido soy yo porque con cada canción que ha llevado determinada y concreta intención, ¿no? Ventilar un sentimiento, un momento de mi vida, un lienzo que me ha afectado ya sea para bien o para mal. Pero la manera de aprendizaje las he tirado como fotografías donde mucha gente se ha reflejado. Claro. Se ha reflejado y las ha acogido en su corazón, en su gusto musical y eso pues realmente no tiene precio. Y es que el maestro Álvaro Torres, imagínense, tiene, bueno, más de 22 discos, no sé cuántas canciones has compuesto. Porque la mayor parte de tu carrera tú has cantado tus canciones. Sí. Y de un tiempo para acá... Es la parte que más me gusta, cantar mis propias canciones. Sí, tú has cantado tus propias canciones. Y de un tiempo para acá tú has hecho álbums, por ejemplo, un homenaje a Juan Gabriel. Sí. Maravilloso. También has hecho colaboraciones con otros cantantes. Con otros cantantes. También hice un disco, un álbum de música mexicana. Que por cierto se titula Homenaje a México. Un disco muy, muy lindo. Como una manera de gusto personal. Y sí he trabajado últimamente con muchos colegas. En el pasado trabajé con José Feliciano, con Monche Alexandra, con Marisela, con Selena. ¿Se acuerdan del tema con Marisela? ¿Te acuerdas? ¿Cómo decías? Híjole. Le estoy desempolvando al maestro aquí los recuerdos. Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad. Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más. Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel. Nada lo puede derrumbar. Este amor es para siempre. Es un amor sin final. Fue mi primer gran éxito en la República Mexicana. Ustedes se acuerdan. ¿Quién no se ha enamorado? Mi madrina Marisela que me hizo una entrada triunfal en la República de México con esa canción. De mi primer disco titulado Tres. Álvaro, imagínate, yo en ese tiempo estaba en Honduras, yo cantaba tus canciones y nunca me imaginé ser, conocerte y convertirnos en amigos. Porque nosotros hemos sido amigos. Sobre todo, sobre todo hemos sido amigos. Amigos con Álvaro y con su esposa y ellos con mi familia y yo con su familia, con Selene, con Andreita. La vi crecer a tu hija más chiquita y he ido conociendo a tu otro hijo, a tu hija y ahora tu nieto me hace falta conocerlo porque ya tiene un nieto y viene otro encamino. Y viene otro encamino. Bueno, esos son los nietos por parte de mi hijo Astor, pero tengo tres nietecitas hermosísimas por parte de mi hija Dominique. Bueno, cuéntame entonces, es que tú tienes tres hijos. Tengo tres hijos, dos chicas y Astor. Dos mujeres y un varón. Dos mujeres y un varón. Tus hijos mayores fueron de tu primer matrimonio con una gringa. Con una americana en Guatemala, sí. Y bueno, nacieron estos dos retoños. Luego, la vida complicada, como suele suceder, nos puse en un barco diferente a cada uno y bueno, empezamos a andar por los océanos del mundo. Yo vine a parar acá a los Estados Unidos. Al final, ya después de algún tiempo de vivir en soledad, decidí volver a hacer mi vida. Y es entonces que conozco a esta mexicana adorable que me ha soportado por veintiocho años ya. Selene, a quien conozco y quiero, que es su esposa actual. Veintiocho años. Veintiocho años. Y lo que ustedes no saben es que... Vamos a cumplir veintiocho. Veintiocho vamos a cumplir. Lo que no saben es que esa mexicana adorable de Tecate, ¿verdad? Sí. De Tecate. De Tecate, Baja California. Baja California, ahí en la frontera entre Estados Unidos y México. Tenía apenas dieciséis años cuando le pusiste los ojos. Sí, tuve que esperar un par de años para comerme la manzana en el recreo, pero pues ni modo. Sabiendo lo que se quiere y hay que persistir por ello, ¿no? Así que después de dos años vino el matrimonio y así escribí la historia juntos. Y era, había diferencia de edad. Mucha, mucha diferencia. Alrededor de veinte años. ¿Tú eres veinte años? Mínimo diecinueve años. Diecinueve años mayor que Selene. La conociste a los dieciséis. Esperaste que tuviera mayoría de edad para casarte con ella. Y tuvieron a Andrea, que ya tu hija preciosa se graduó de la universidad y ya está trabajando. Y yo he sido testigo de esta unión de ustedes. Selene ha sido una compañera fiel contigo que te ha apoyado en esta carrera que no es fácil, Álvaro. Muy difícil, muy difícil, sobre todo porque tiene altos y bajos. Tiene, debo decir, cosas muy hermosas, súper emocionantes. Te hace tocar el cielo y la gloria. Pero también hay momentos en que se toca a fondo y entras al inframundo, al infierno, ¿no? Pero eso es lo que te forma, lo que te va dando la capacidad de dominar cualquier situación en la vida. Porque lo de cantar no es eterno, como la juventud no es para siempre, ¿no? Y con las nuevas corrientes musicales, de alguna manera te sacan de circulación algunas cosas. Pero tú sigues insistiendo, yo he seguido insistiendo. Afortunadamente, en este momento, pues, es justo el momento para agradecerle a toda esa gente linda, público, de toda Latinoamérica, que me ha mantenido a flote, que me ha mantenido vigente durante tantas décadas. Y sobre todo que ahora lo del momento es, pues, es otro tipo de música, transcorrientes. De eso vamos a hablar. Y uno tiene que, con uñas y dientes, trabajar y luchar para permanecer ahí. ¿Cómo se mantiene uno fiel a una familia, a una esposa, en un mundo artístico, donde las infidelidades, donde el marinero, el cantante va de puerto en puerto, y donde a veces es difícil? ¿Cómo mantienes ese norte, como lo has mantenido tú tantos años fiel a tu familia? Y manteniendo un matrimonio firme. Es sencillo, es querer, en serio, o sea, mantener algo para siempre. Si te casas con la idea de que sea para siempre, pero el punto final no es tuyo. El desenlace no nos pertenece porque la vida va cambiando, pero afortunadamente ya después de 27 años, pues, hemos estado juntos, en las buenas y en las malas, ha sido mi musa principal. De hecho, la mayoría de canciones las he escrito por ella. Y aún hoy día sigue inspirándome, sigue dándome material hermoso para poder escribir canciones. Lo más reciente es mi próximo tema, que va a salir pronto. Se titula La más bella historia de amor. Y canciones como Nada se compara contigo, He vivido esperando por ti. Bueno, toditas estas canciones, A ti mi amor. Hay muchísimas, muchísimas. Inspiradas en tu esposa. En mi esposa, sí. En Selena. Sí. Nada se compara contigo. Esa fue la primera canción de... Un exitazo. Sí. ¿Cómo va? Quiero escucharla. A ver, Lice. Aquí tengo, imagínense. Me voy a aprovechar. Híjole, como yo nunca practico. Nada se compara contigo, las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas, solo he podido descubrirlas junto a ti. Tú me fascinas, y eres la tentación más exquisita. Ay, Alvarito, uno está como que se vuelve a enamorar escuchándote, la verdad que sí. Es que la música tiene una magia increíble, una magia única. Y esa canción que se vuelve loca la gente cuando la cantas, que dice de punta a punta, Álvaro. Esa canción es, ¿de qué año se remonta esa canción? Uy, esa canción se remonta al año 81, 82. ¿Cuál es el título de esa canción? De punta a punta. ¿De punta a punta? De punta a punta, claro que sí. Espérame, para ser concreto, la canción la empecé a escribir en el año 83. En el 83. Diciembre del 83. Y tú sabes que, yo sé que tú sigues dando conciertos en todas partes del continente. Y hasta ha sido España, ¿verdad? Dar conciertos. España, Italia. Italia. Hice una gira el año pasado. Sí, el año antes pasado, sí. Y hay hispanos por todas partes del mundo, Álvaro. Y cuando escuchan de punta a punta, es un himno tuyo. Sí, definitivamente. Es un himno. Sí, es una canción. Sobre todo, ahí debo otorgar el honor al público cubano, que es la diáspora cubana, que es la que ha mantenido mi música viva. No solo dentro de Cuba, sino donde quiera que hay cubanos, ellos siempre se vuelcan por mi música. Y en Italia, en España, pues ha sido en su mayoría el público cubano en el que me ha apoyado. Y por ahí a la par, mis compatriotas, ¿no? Que costó un poco, costó un poco convencer a mis compatriotas. Todavía estoy en ese proceso. Pero debo decir y agradecerles a mis compatriotas que cada vez se están sumando más. Porque es que soy el único artista a este nivel, a esta altura, digamos a esta dimensión. Hay muchos artistas, no soy el único salvadoreño que canta y compone. Pero con la trayectoria que tienes, Álvaro Torres. Y es que, como dije, a mí me ha tocado luchar con uñas y dientes. Me faltó agresividad, me ha faltado agresividad porque sin duda hubiese sido... Para estar en el business. Exactamente. Pero tú has creado joyas maravillosas. Exacto. Has creado, yo creo que, himnos para generaciones que se han aferrado a tus letras y a tus canciones. Que han amado, que han experimentado el amor y el desamor a veces. Cuando están en las canciones porque duelen cuando las escuchas y piensas cuando estabas enamorado. Y cada una de tus composiciones y canciones, cada hondo, profundo, han sido grandes éxitos, Álvaro. Yo he estado en conciertos tuyos en Miami y sé que los cubanos te aman. E incluso, tú has viajado a Cuba últimamente. Y el fervor de los cubanos, no solo de la generación nuestra, pero de los chiquitos que han aprendido con sus abuelos y con sus padres a amar tu música. ¿Cómo te sientes cuando oyes a esta gente cantar tus canciones? Generaciones nuevas y generaciones viejas. Para mí es como un homenaje, no cóstumo porque sigo vivo y sigo vigente. Pero ha sido un homenaje que lo recibo, digamos, después de un camino largo recorrido. Porque no sabía yo que eso existía, no sabía yo que en Cuba mi música había sido tan amada. Porque si no, sin duda, hubiese ido antes para poder disfrutarlo. Pero aún así, no ha sido tarde. Y la sorpresa ha sido grata de ver a tres generaciones, por lo menos, cantando mis canciones. Niños pequeños, jóvenes, los papás y los abuelos. Entonces, cantando mis canciones y no tarareando, los niños diciendo las frases de mi canción. Por ejemplo, voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. Es una canción que la conoce todo el mundo. Se la escribiste a Andrea. A tu hija menor. Y entonces, son de las cosas maravillosas que mi carrera me ha dado. No todo ha sido color de rosa, pero las cosas buenas, las cosas bellas que la música me ha dado, llenan cualquier espacio, curan cualquier dolor, tristeza y carencia que haya habido en el camino que he tenido que recorrer. Mira, una de las cosas que lamento es haber tenido que luchar tanto, tanto, tanto como ningún otro artista por conquistar a su propio país, a su propia gente. Y mira, esta es una cosa que muy pocas veces hablo. Tú no sientes que has sido profeta en tu tierra. Ahora sí, pero después de 40 años. Después de 40 años, cuando ya vamos a ser honestos, no tengo la misma energía, no tengo la misma disposición, no tengo el mismo humor y no tengo la misma fe. ¿Y por qué crees que no sentiste ese...? No, es que no lo hubo. ¿Por qué? No lo hubo. No entiendo. Yo no entiendo. Los albarueños somos así, creo yo. No creemos en lo propio. No creemos en lo nuestro. Hemos tenido celebridades, personas bien especiales, como un comediante que yo recuerdo con mucho especial cariño. Yo, en mi niñez, trabajaba con el nombre de Aniceto por Sisoca. Mucho antes de que yo viera El Chavito del Ocho, mucho antes de que yo viera estas series similares, yo conocí la serie de Aniceto por Sisoca. Y pudiste ver el talento. El talento y un cuadro de actores salvadoreños que no le pedían nada a nadie. Lamentablemente, todo ese cuadro de actores y el principal, que es el señor Aniceto por Sisoca, que ya trascendió, ni siquiera un homenaje, ni siquiera un recordatorio, ni siquiera somos tan indiferentes. Y mira, de verdad, esto yo no lo he dicho nunca, pero sí quisiera corregir eso. Quisiera que se corrigiera porque al artista nacional, por muy indiferente que sea, debe dolerle. Debe dolerle porque su propia gente lo rechaza. Que prefieren un artista internacional que venga a su tierra a un artista de nuestras tierras que tiene calidad. Y mira, y te digo, yo he hecho teleradio maratones en Honduras y tú has estado conmigo para ayudar a los niños y familias en alto riesgo. Y me encanta ver cómo alternamos artistas internacionales que yo he invitado con nuestros artistas nacionales. Y yo me quedo. Y los celebran. Y yo me quedo con la boca abierta de ver el talento que hay en mi país, que es Honduras. He estado también en tu país y hemos traído salvadoreños a Honduras. Y hay muchos talentos. Y nicaragüenses y guatemaltecos, hablando del bloque centroamericano, cuando yo he hecho eventos humanitarios en mi país. Y tú has estado presente. Siempre me has dicho que sí. Mucho presente. Y es tan importante, yo creo, apoyar a nuestros talentos hondureños. Y darles ese valor que tienen, que deben tener. Yo quisiera tener una varita mágica y cambiar la mentalidad del público, ¿no? Porque es importante. Porque a ti te dolió. A mí me dolió. Y seguirá lastimando a los artistas nacionales. Pero no solo perdemos los artistas, los que soñamos, esos emprendedores que soñamos con algún día triunfar a lo grande. Es que pierde el país también. Porque no creamos una identidad propia. No tenemos identidad. Todo lo que suena en mi país es de fuera. No tenemos música propia. No tenemos... Yo cuando pequeño, yo me acuerdo que yo escuchaba... Canciones hermosísimas. A ver si recuerdo una. Esta es la última canción que escribí para ti. Wow, yo, mira, me erizo. Me erizo todavía porque esa canción era tan bella. Yo decía, wow. Me sentía yo orgulloso de la banda que lo cantaba. Y, wow, qué bueno. Cuando salgo del país, me doy cuenta que era una copia. Es una canción de Roberto Carlos. Y así cosas en inglés. Tú me hiciste tan dichoso. Copiando. Sí. Y cuando llego a Estados Unidos, la oigo en inglés. Digo, wow. Wow. Nos copiaron la canción. Ah, tú pensabas que era... Era al revés. Realmente. Entonces digo, wow. Entonces no tenemos nada. No tenemos nada nosotros. Incluso toda mi generación y muchas han crecido con La Bala. Una cumbia famosísima de mi país. Cantaba por mis amigos de los hermanos Flores. Y todo el tiempo yo pensé que esa era una canción de nuestro barrio, de nuestra gente. Y no. Es una canción mexicana. Y a pesar de que los hermanos Flores, con todo mi respeto, hicieron el súper éxito que ha sacado la cara por mi patria en muchas décadas. Pero me entristece un poco el que no sea nuestra canción. Cuando eras un niño, cuando empezaste a sentir que tenías esta vena artística, ¿te inspiraban artistas de la talla de Sandro? Claro. Sandro, Roberto Carlos, Nicola Dibar. Y era como mi escuela. O sea, me fui nutriendo. Entonces, en ese tiempo yo todavía no escribía así seriamente canciones. Hacía algunas cosas. Porque yo empecé a querer escribir por ahí a los 12 años. Y mi primer intento fue para una amiga recién llegada a San Salvador a conocer a mi padre y a convivir con él. Que voy a hablar de esa historia en un momentito. Y ahí tuve la oportunidad de conocer una familia y a través de esa familia, pues, bueno, las familias eran amigas, mi padre y la familia de esta niña. Y no sé, de repente... ¿Esa niña fue tu primera inspiración para escribir tu primera canción? Sí, podría decirse que sí. ¿Y tú te acuerdas de esa primera canción? No, no, no me acuerdo. Yo solo creo que hay algún trocito. Dulce mía, quiero decirte que me gustas tanto. Ay, qué canciones. Y que sueño despierto con tu amor. ¿Y tú tenías qué? ¿Cuántos años? ¿12? Doce añitos. ¿Un chihuín? Sí. Un chihuincito. Sí. Pero ese corazón destilaba romanticismo desde tan chiquito. Y desde mucho antes, porque me acuerdo que aún cuando vivía al lado de mi madrecita santa, que en paz descanse, pues era un niño bastante... Malandrín con eso. Tú representaste a tu país en el OTI, un festival de mucho renombre, que por tantos años se realizó, ¿verdad? Sí. Y tú fuiste a Chile, a Santiago de Chile. Santiago de Chile en el año 78. Y antes de empezar la entrevista me contabas que esa canción es de un compositor de mi país, que es amigo mío, Tony Sierra. Tony Sierra, sí. Él proporcionó la canción para Dios. Me entero hoy que era de Tony Sierra, porque yo sabía que habías sido al OTI, pero no sabía que habías cantado una composición de... Una canción de actores. Porque sí puedo decir que en Honduras tenemos grandes compositores y cantantes. No, sin duda, sin duda. Y se apoyan mucho, de mucho tiempo. Y ahora también hay un grupo grande de artistas hondureños que están apoyándose y tratando de salir del país. El problema, tú sabes, para poder salir de ahí y poder alcanzar lo que tú has logrado, el éxito, a nivel internacional, es muy difícil. Incluso hoy en día, Álvaro, me imagino lo que te costó a ti. Sí, muy cuesta arriba todo. Muy cuesta arriba, pero te digo que he permanecido. Y reconozco que, como te dije antes, me ha faltado agresividad. Pero a mi manera, con mi carácter llevadero y cordial, he podido conseguir mucho, mucho, mucho. Oye, la canción con Selena, la querida Selena, cantante Selena de Corpus Christi, Texas, a quien yo tuve el gusto de conocer también. ¿Qué? Esa canción también te cala. Muy bien, sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Cómo va? A ver. Ustedes se han acordado. Y ahí entra ella a cantar, cambia de tonalidad. Y fue una canción que... ¿Cómo fue esa experiencia de compartir con Selena? Mira, la historia, la historia real es de que esta canción yo la escribí. No la escribí, la empecé a escribir en un proyecto que yo tenía para Verónica Castro, que en ese entonces éramos compañeros de disquera, con la compañía IM Discos, que al final, debo decirlo, se han quedado con todos mis derechos de mala manera. De verdad. Mis derechos de punta a punta, no olvidarla. Todos mis grandes éxitos me los han robado. ¡Wow! Con engaños, pues yo era un jovencillo que lo que quería era cantar y me ponían papeles para firmar y yo, ah, sí. Se quedaron. Me daban 30 pesos y yo le digo, ah, mira, para que te ayudes. Y se quedaron con todos mis derechos de mis primeros dos discos, que son los más importantes. ¿Y no los han logrado recuperar? Todavía no, estamos en litigio, estamos en eso. Ellos están...